Querida familia. Queridos abuelos. Querido papá. Queridos niños de casa. Querida abuela. En el lugar de este vídeo, me encantaría poder enviaros una carta a nuestra casa de Jaffa. Este vídeo es la carta que me gustaría enviarles, porque yo también fui un niño que creció en la franja. Solo ha visitado en nuestro pueblo una vez y cuando entré ilegalmente a recoger un poco de tierra para tu tomba. Somos una familia de Palestina que nunca ha estado en Palestina. Y ahora tampoco puede reunirse. Es hora de sentir tantas raíces y que esas raíces estén en ti, en mis padres, en el campamento de Yarmouk, y no en mi tierra. Papá, ahora vivo en España con mis hijos. Aquí pueden volver a ajustarse en casa de sus abuelos. Y esto que es tan normal para ellos, para nosotros es un sueño que pase de generación en generación.